Sí, por eso yo creo que el fútbol cada vez es más táctico y tienes que buscártela. Yo creo que también estar por dentro en alguna jugada es importante, pero la verdad que no voy a perder nunca lo que es la banda porque yo creo que es una vía para crear peligro.